Ya no soy más sin vos para siempre Ya no estoy en el mareo Querido, ya no me importa Que estés en otra cosa Que ya no te acuerdes ni quién soy Yo estaba detenida En aquel paisaje de luces Apagándose y prendiéndose Qué más da si la pólvora está echada Qué más da mi saliva está hechizada Qué más da si la pólvora está echada Llevo espinas y flores, delirios y pasión No más, no más, no más Castigo para mí, no más Y al final No quedaba sustento Cuando no puede ser No me lo puedo creer No, 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 no No puede ser No, 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 no No puede ser No me lo puedo creer Ay, no puede ser No me lo puedo creer Qué más da si la pólvora está echada 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 Llevo espinas y flores, delirios y pasión Qué más da si la pólvora está echada Querido, ya no me importa Que estés en otra cosa Que ya, que ya, no te acuerdes ni quién soy 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 Agua que corre en tus venas Oigo al león rugir Que ya, no te acuerdes ni quién soy Tómanos en la estrella 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 No te acuerdes ni quién soy No te acuerdes ni quién soy Agua que corre en tus venas Agua que corre en tus venas No te acuerdes ni quién soy 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 Gracias.